... Armamos este taller en donde charlábamos diferentes temas referidos a la temática de la mujer y relacionados con el protocolo, no solamente y específico de protocolo, sino también de otros temas que nos acontecen a la mujer y fundamentalmente en este mes de marzo. Tenemos un balance de lo que fue el 8M, de cómo se organizó la marcha, cuánta gente participó, hemos visto que año a año tenemos cada vez más convocatoria, que la gente está mucho más interesada. También hemos visto que ha habido un cambio en los medios de comunicación en referencia a esa temática, lo trata como más abiertamente y estamos muy conformes con lo que se está haciendo, todos los días hay actividades, hay mucha participación, quiero destacar la participación de los estudiantes también, que fueron los más interesados en hacer este taller y que trabajaron activamente ayer para la marcha y que ahora discutieron con nosotros todos estos temas que acontecen a la mujer. Tenemos un protocolo, es uno de los primeros, creo que es el segundo en todo el país, con los matices y con los arreglos que tiene un protocolo que es nuevo en cuanto a la aplicación y en cuanto a la redacción, pero la verdad que lo estamos llevando despacio, con pausa, pero muy conscientemente, la gente se anima a denunciar cada vez más, si no denuncia pide de ayuda, nosotros siempre reforzamos el pedido de ayuda por sobre la denuncia, de tal manera de no judicializar todos los casos, sino resolver a nivel administrativamente los problemas de abuso, maltrato, hostigamiento hacia la mujer, es decir, construir una nueva relación, de construir lo viejo para construir lo nuevo y las nuevas relaciones dentro de la universidad.